Oye, comando, yo quiero ir al baño, déjeme. ¿Usted quiere ir al baño? Sí, sí. Ah, pero mire, ¿usted sabe lo que voy a hacer? Váyase a la plaza de enfrente a hacerlo, porque el baño de aquí está tapado yo. Yo vengo ahora, comando. Está bien, bájelo, eh. Pobre hombre. Saludos. ¿Cómo está, comando? Saludos, ciudadana, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien, comando. Yo vine por aquí porque yo quiero que usted me meta preso. ¿Cómo así? Sí, que me meta preso. ¿Eso es así? ¿Usted cree que es una peluquería? Ven, recórtame. No. No, 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 comando, mire. Lo que pasa es que yo salí anoche, y eso fue bebe, que bebe, bebe, que bebe. Me puse ahí a brindar cerveza, me volví loco, me llevé una vagamunda que estaba ahí, mire, eso fue toda la noche. Guábele, guábele, guábele. ¿Y usted se cree que la policía es relajo, entonces? No, no, yo sé que no es relajo, pero si usted no me tranca, me va a ser peor. Usted se imagina que yo llegué allá a la casa con este olor a líbido, con este olor a amor, a fragancia de mujer. Me va a matar, me va a matar. ¿Quién lo va a matar? ¿La mujer mía? ¡La mujer mía! Entonces usted me tranca aquí, yo le doy el teléfono de ella, usted la llama y le dice, mira, el esposo suyo lo trancamos aquí anoche porque los vimos sospechosos. Usted sabe que ahora hay una ley que por sospecha no lo pueden meter preso. Claro que sí, pero entonces ¿cuál es el motivo de que yo lo tranque a usted? No, mira, una tacita de café, ¿no será mucha molestia? Oiga lo que le voy a decir, si la policía está trabajando, pase lo que no lo vea la gente. Sí, tranquilo, usted me tranca ahí. Ya vaya, ya vaya, ya tránquese. Está bien. Gracias, comando. Lo escuché todo. Absolutamente todo. Pero mi amor, perdóname, lo que tú sabes que a veces uno se desespera y... Espérate un momento, un momento. Y tú, ¿qué haces aquí presa? Por lo mismo. ¡El diablo!